Docentes en marcha por el 1 de mayo, Día del Trabajador. Trabajadores, luchadores que entregaron su vida en Chicago por mejores días, por salario digno, por las 8 horas de trabajo. Hoy reivindicamos este día porque en este país también hayan mejores días para los trabajadores. Y en ese camino tener una patria libre, una patria solidaria, una patria soberana. Por eso desde la Unión Nacional de Educadores y desde el Frente de Defensa del IES participamos activa, combativa en esta marcha del 1 de mayo. Quiero expresarles un saludo a todos los trabajadores, en especial a los maestros y maestras de provincia, a los afiliados al IES, pero también a todos los trabajadores de esta provincia, de este país y del mundo. Hay una queja de que no se ha dado la facilidad en parte de la institución, de los empleadores, a los trabajadores para que estén hoy presentes acá en las marchas en este 1 de mayo. Así es, es que son muchas autoridades anarquistas y sobre todo el gobierno sabe que este día es precisamente donde los trabajadores salimos a conmemorar esa fecha histórica. Por lo tanto ha hecho de acuerdo a la constitución y a la ley el cambio o el cuente que se hace. Sin embargo, los trabajadores que estamos conscientes de que queremos una patria libre, estamos aquí. Pero sin embargo también hay autoridades que no dan permiso para la marcha, pero sí los están invitando a que participen este día de la farra, de la vida que ellos quieren, que los trabajadores, porque temen lo que pueden hacer los trabajadores en este día, ya que no han cumplido con el pueblo de Esmeraldas, ya que ofrecieron poner un Miami, esmeraldeño, poner un Colombia, poner un Medellín, ahora una China, y sin embargo no han cumplido. Entonces, temen lo que los trabajadores puedan hacer por ellos. Y que vive el 1 de mayo, ¿no? Que vive el 1 de mayo, lora a todos los trabajadores de este país. Muchísimas gracias, esto es lo que podemos informar. Vamos también con la presidenta de la UDI, el general Darcy.